Hechas las elecciones de primera vuelta, se supo entonces del empate entre Kast y Boric, empate que las encuestas corroboran, entonces la pelea iba a ser voto a voto, una pelea sangrienta, peleándose los votantes de París. Hoy tenemos un panorama totalmente distinto, José Antonio Kast cayó, tuvo una caída fuerte, una encuesta dice que Boric tiene un 40,4% de las preferencias, 40,4% y Kast solo un 24,5%, otra encuesta dice que Boric tiene un 39% y Kast un 33%, 6 puntos de diferencia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó desde la primera vuelta hasta ahora? Creo, creo y no creo equivocarme, creo que lo del diputado electo Johannes Kaiser, en YouTube conocido como Nacional Libertario, fue un golpe durísimo contra Kast, dejó la cagada, el hombre tuvo que renunciar al partido republicano para no afectar la campaña de Kast, pero fue demasiado tarde. Tardísimo, el daño ya estaba hecho por todos lados, porque todo, todo lo que se le acusaba y se le acusa a Kast, que es misógino, homofóbico, xenófobo y un montón más, todo eso se encarnó en uno de sus correligionarios. Johannes Kaiser sirvió para la izquierda sin quererlo. Él detesta a la izquierda, así que esto debe pesarle, pero un montón. Pasó a ser la prueba viviente de todo lo malo que se le critica a Kast. Kast. Kaiser ha dicho que los que violen mujeres feas tienen que recibir una medalla, que los fusilados en dictadura bien fusilados están, que la lacrimógena que dejó ciega a la senadora electa Fabiola Campillay fue bien recibida. Y eso es como de lo más suavecito que ha dicho, de hecho tuvo que cerrar su cuenta de Twitter para que no le escarbaran más, pero YouTube está plagado con sus comentarios. La internet nunca olvida, amigo. Mira, si este video fuera sobre las barbaridades de comentarios que ha hecho Johannes Kaiser, el video sería eterno, es muy mediático el hombre. Lo peor de todo esto es que José Antonio Kast se cayó, se cayó al respecto. No lo defendió, hay que decirlo, no lo defendió, pero solo se limitó a decir que él, Kaiser, tenía que explicar sus palabras. Muy lejos de la condena absoluta que tuvo Gabriel Boric y su gente, con el caso de la Karina Oliva, que la mandaron al matadero de una, ¿cierto? La dejaron sola. Arréglatelas como podáis. Acá no hay amistad, acá no hay camaradería, no hay lealtad, no hay nada. En tiempos de campaña todo se vale, ¿cierto? Jugada que no hizo José Antonio Kast, por sus valores, me imagino, por lealtad, por compañerismo, no hizo con Kaiser, a costa quizás de la presidencia. Pero ojo, aún quedan tres semanas de camino y todo puede pasar. Ambas campañas se están corriendo al centro, sobre todo la de Boric, Boric, que ahora ya por fin cuenta con el apoyo de la democracia cristiana, ¿cierto? Que en todo caso, como el Partido Comunista, puede que le termine siendo más bien un ancla más que una vela, un peso muerto. Porque la democracia cristiana, por amigo, no solo tiene poca gente, sino que además representa todo por lo que Boric y sus amiguetas han luchado por terminar. La vieja política, ¿cierto? Pero ante estas ayudas minúsculas, Kast y la derecha se hacen la contracampaña solitos, al meter entre sus filas, sin ningún tipo de filtro, a gente que los desprestigia. Amigo, la política de Johannes Kaiser no cabe en ninguna democracia. Tiene un discurso de odio que se condena en cualquier país. Y a José Antonio Kast y su intento de irse al centro, eso no le conviene, pero para nada. La votación que sacó en primera vuelta fue poquito mayor a la votación del rechazo. Hasta el momento, el otro candidato de derecha lo ha dejado solo. Sebastián Sichel, desaparecido. Se hizo humo. El único apoyo que ha conseguido, amigo, fue el de la Paula Daza, que tuvo que renunciar a su cargo en el gobierno. Y no hay más. Kast no tiene de dónde sacar más gente que se le sume, que le genere un cambio positivo. La derecha tradicional, Evópolis, la U de Renovación Nacional, se pusieron detrás de él. Pero dijo Aquil Lavín, Ignacio Brione, ¿dónde están? Ni una seña, amigo, ni un gesto. Se le puso cuesta arriba la carrera Kast. Si se le aparece otro Kaiser en el camino, la campaña queda muerta. Esto fue el chiste de la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!